En el plazo de 12 años en la Ruta 27 se han registrado 65 deslizamientos, así lo dio a conocer un informe del ANAME. El año en el que más eventos se presentaron fue en el 2011, con un total de 17 derrumbes. Adicionalmente, se identifica que 11 eventos han generado el cierre completo de la vía en algunos de los trayectos. El tramo que ha presentado mayores afectaciones ha sido entre Ciudad Colón y Orotina, el cual ha venido presentando problemas desde la misma apertura en el 2010. 11 de ellos generaron cierres completos en la vía, en algunos de los tramos en los que sucedieron. También se detectó que la mayor parte de los deslizamientos ocurrieron en el mes de noviembre, por la presencia de lluvia. A pesar de que entre agosto y octubre se presentó la mayor cantidad de precipitación, siendo el mes de septiembre el más lluvioso, aún así se presume que este comportamiento se puede asociar a la saturación de los suelos durante estos meses. El informe también dio a conocer que la regularidad superficial es de un 67%, es decir, hay muchos tramos con agrietamientos. La ANAME recomendó a los usuarios manejar en avía con precaución, principalmente cuando llueve, ya que cerca de un 30% de la misma presenta condición deslizante. Cuando nos referimos a la regularidad superficial, que es uno de los parámetros de calidad de ruedo más importantes que existen en carreteras, vemos que cerca de un 67% de los pavimentos presenta valores regulares, lo cual es inaceptable para una ruta bajo la modalidad de concesión de obra pública, pues este parámetro incide directamente en los costos de operación de los vehículos y acelera el deterioro de los mismos. Aproximadamente hacen 18 kilómetros lineales de estos tramos que requieren algún tipo de mantenimiento. Particular importancia que prestarle a lo que es la línea de borde de color blanco, ya que fue una de las que presentó un porcentaje más alto de eficiencia. En el tema de márgenes de capital y sistemas de contención vehicular, se han detectado más de 700 sistemas que tienen algún tipo de deficiencia como tal, o bien que han sido colisionados. El estudio evidenció también que en Escazú, Santa Ana, La Sabana y Orotina, es donde más se registran accidentes de tránsito y atropellos.